Hola amigos, estamos con Audi Siriaco, receptor de la República Dominicana, receptor dominicano, que estará participando en esta Serie del Caribe 2020 con la selección colombiana, con los vaqueros de Montería. Primero Audi, ¿cómo te sientes de miras a esta Serie del Caribe? Bueno, en primer lugar siempre le doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de seguir jugando este deporte que me encanta y la oportunidad de venir otra vez a una Serie del Caribe, esto es un evento muy bonito y muy especial para nosotros los latinos, entonces estoy contento de estar aquí y agradecido a ustedes por la oportunidad que me dan de estar aquí en su espacio. Audi, estuviste jugando en la Liga de Béisbol Colombiana, tuviste una buena temporada, estás en representación, estás jugando ahora con este conjunto de los vaqueros de Montería, cuéntanos tu experiencia en dicha Liga. Bueno, este fue mi segundo año jugando en Colombia y la Liga está creciendo, allá están trabajando mucho en el béisbol y están enfocando en eso, hay mucho talento allá, tanto local como los extranjeros que llevaron y la Liga se está poniendo muy buena, yo les suelto a las personas que le pongan atención a eso, los mercados, los muchachos que quieren jugar en otras ligas, que pongan atención a Colombia, que está creciendo en pelota, lo digo por experiencia, tengo dos temporadas allá y este año fue mucho mejor. También junto contigo hubo otros dominicanos que estuvieron participando en dicha Liga, tuviste relación con ellos, ha podido servir de ente motivador e inspiracional, no sé, para dichos muchachos. Bueno, yo siempre trato de jugar el béisbol de la manera correcta, salgo al terreno al 100%, jugar duro, y yo no soy una persona de muchas palabras, trato de hacerlo bien, lo que hago es hacerlo bien, que con mi ejemplo, con lo que yo haga, ellos puedan llevarse una, puedan ver como yo juego, y puedan saber de la manera que yo trato de jugar el béisbol, y no hablo mucho, trato de jugar duro, divertirme, y dar ejemplo con lo que yo hago en el terreno de juego. Una parte fundamental del juego es lo que tú haces, la receptoría. Muy buenos lanzadores tiene este conjunto de vaqueros en Montería, muy especialmente Anthony Vizcaya. En realidad yo jugué con el equipo de Caimanes, yo soy invitado, ellos fueron campeones, pero me invitaron, y yo juego tercera y primera base. Yo tuve la oportunidad de enfrentarme a Vizcaya, y es un buen lanzador, tiene buena recta, y nada, es un lanzador difícil de batear, hay que concentrarse, yo espero que, muy buenos resultados de él, como cada uno de los muchachos que jugaron allá, son competidores, y dan el 100% ahí en el terreno de juego, venimos a dar lo mejor de nosotros, y esperando en Dios que las cosas nos favorezcan. ¿Cómo tú ves el ambiente en este conjunto colombiano, la armonía, y en fin, cuál es la parte que entiendes, se debe destacar más de este conjunto? Bueno, es un conjunto que trataron de alinearlo completo, tanto como picheo, como la ofensiva, como el corrido de base, trataron de sacar lo mejor que ellos pudieron para conformar un equipo y poder venir a competir. Sabemos que esta liga, esta serie del Caribe, es una serie bien competitiva, hay jugadores de grande liga, de todo nivel, entonces ellos trataron de sacar el mejor equipo que pudieron, para tirar en el terreno de juego, confiar en la habilidad que ellos tienen, y confiar en que vamos a sacar resultados positivos, esto es una buena experiencia, es el primer año invitado Colombia a la serie del Caribe, y estamos motivados, y venimos a jugar duro, dar el 100% ahí y tratar de poner un buen show. Ya por último, sabemos que tienes que irte, después de esta serie del Caribe, ¿qué debemos esperar de ti? ¿Tienes algunas ofertas? ¿Tienes visualizado ya para dónde estarás jugando? Bueno, yo en las últimas dos temporadas he jugado en una liga independiente, y gracias a Dios tengo esta puerta abierta, pero estamos tratando de conseguir contratos, y ver cuál es la mejor opción, y seguimos esperando, todavía no tengo un contrato definido, pero gracias a Dios tengo esta puerta abierta, como les dije, la liga independiente, pero seguimos esperando, a ver si conseguimos un contrato mejor, sea donde sea, pero seguimos para adelante, confiando en Dios de que algo positivo va a salir, y vamos a seguir jugando y dando lo mejor de cada uno de nosotros, donde quiera que juguemos. Aude, muchísimas gracias por estas palabras, y te deseamos muchos éxitos en esta serie del Caribe. Muchas gracias a ustedes.